Tenemos que crear un país nuestro. Se confabularon en mi contra y le pusieron precio a mi cabeza, le parece poco. ¡Confío en usted! ¡Me traicionó! Yo nunca me voy a rendir. Y juro solemnemente desempeñar el cargo de representante del supremo poder ejecutivo que el Congreso me ha concedido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal participar en una película gasta como Morelos? Y aparte viniendo usted de una familia, de un actorazo. Muchas gracias. Pues es una gran oportunidad, es una película importante. Es una película que va a ser historia, que habla de la historia y va a ser historia. Es una película donde hago a Hermenegildo Galeana. Es un personaje maravilloso, Hermenegildo Galeana. Digno de una película, él solito es para otra película más. De modo que muy contento con el proyecto, con la película, con el personaje. ¿Quién era Hermenegildo Galeana? Hermenegildo Galeana es un terrateniente, criollo, anglosajón y letrado, de padre irlandés, de madre purépecha. Seis hermanos, todos altos, grandotes, güeros, ojos azules. No tenía nada que ver con los indios. ¿Nos podrías platicar rápidamente cuál es tu personaje en esta película de Morelos? Pues es el personaje de Matías Carranco, un personaje poco conocido en la historia. Es una persona que entregó a Morelos al bando contrario. Se pasó de bando por una cosa muy personal que tenían los dos. Y fue muy padre descubrir lo que había sucedido realmente en la historia. La visión que tenía el director sobre el conflicto entre estos personajes y cómo lo resolvió dentro de la película. Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso del trabajo que hizo todo este equipo, que fue mucha gente. Que fue épico, como la película, porque realmente con el dinero que teníamos y con el tiempo que tuvimos, logramos un resultado maravilloso. Pues yo los invito a que vengan a ver esta película, que yo creo que desentraña un poco a este personaje maravilloso que es Morelos. Además, pues es una... no para. Son cuatro años de su vida resumidos en una hora y media. Pues mira, más que el lado mala onda, digo, los personajes tampoco se pueden definir como buenos o malos. Simplemente yo tenía una idea de Iturbide, que era como alguien, pues el de las estampitas, como el héroe y todo. Y aquí se desmitifica un poco la imagen de él. No es que lo esté poniendo como que él sea un villano, ni mucho menos. Sino que él pues realmente trabajaba para la corona, ¿no? Para la corona española, seguía las órdenes de los españoles. Y la inteligencia de Iturbide fue la que lo hizo, que después, cuando termina todo este asunto que van a ver en la película, lo llaman para participar del lado de los insurgentes y él se cambia de bando. Y es cuando, bueno, ya toda la historia que conocemos de Iturbide y gana la independencia y se hace emperador, etc. Un gran honor, un gran honor. En principio, pues soy guerrerense, Michoacán para mí es lo mismo. Y para los michoacanos, para los morelianos, digamos, que nos reciban acá, pues es un plus, es más grandioso, ¿no? Aparte del honor como actor representar a Morelos, pues imagínate la emoción, ¿no? Es algo grandioso, grandioso. Y ver a toda la gente, sobre todo que está esperando pues a su personaje, ¿no? Esperemos que les guste mi interpretación y si no, también me encantaría que me lo dijeran. Primero tuve que estudiar, investigar quién era, saber quién era y pues ver qué hizo. Hizo muchas cosas, no sabía, la verdad, ni siquiera sabía que existía Juan Nepomuceno. La verdad es que yo en la escuela no estudio la historia, yo la vivo. Ch нашегоborpower. Chau. 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 Yo, yo. Chau. 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 Chau.